En el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Astros de Houston aprovecharon las debilidades del bullpen de los Rangers de Texas en la cuarta entrada. Jordan Álvarez comenzó el rally con un batazo que casi se convierte en Grand Slam y a pesar de no lograrlo, logró remolcar una carrera. José Abreu, en el siguiente turno, conectó un espectacular cuadrangular de tres carreras, colocando a los Astros en ventaja 7-3 en el marcador. Este poderoso bateo demostró ser crucial en los playoffs MLB.